El momento llegó. Tomamos lo mejor de dos mundos para crear el dispositivo que estaba esperando. Por más de 90 años hemos sido su aliado en las comunicaciones críticas de su industria. Escuchamos sus necesidades y elevamos nuestra propuesta para adelantarnos al cambiante panorama de las comunicaciones y la hiperconectividad. Bienvenido a la era donde todo está on.